¡Ay, qué lindo, Cris! ¡Pueso de pastelería! ¿Cómo estás, Cris? ¿Qué presentación? ¿Es tu local? ¿Es tu lugar? Bueno, tremendo. Eso parece, vio, cuando dice el avance de las series de Netflix. Así está hecho. ¡Ay, qué rico! Franco, hay que agradecerle que es muy bueno. Ah, ¿Franquita le hizo? Es el trabajo de Franco. Franco es uno de nuestros camarones. Con razón, con razón, era de ese nivel. Cris, y con respecto al curso que decíamos, ¿la semana que viene tienen un curso para pasteleros? Sí, está el de pastelería básica. Sí. Para los días sábado inician a la mañana o a la tarde, tiene dos turnos. Y el miércoles hay una clase especial de macarón. Ah, de macarón. ¿Cómo es? Son esos alfajorcitos de colores. ¿Y qué tienen adentro? Adentro es una ganache de chocolate blanco, pistacho, lo que vos quieras. Se hacen con harina y almendra. Perfecto. ¿Y esto es el miércoles? Es el miércoles. Quedan dos lugares, si quieren anotarse. Perfecto. Ah, mira vos. Qué bueno. Así que lo esperamos. Está muy bueno. Bueno, la gente que está viendo el programa, si le interesa el tema del curso, para aprender a hacer estas delicias, de la señora Cristiana de Cuero y Pastelería, ¿nos puede llamar? ¿Nos puede llamar? ¿Cómo no? Bueno, ¿cómo es el asunto hoy? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué nos vas a preparar? Vamos a hacer pavlova, con 700 pesos hacemos todo. Bueno, muy bien. 700 nada más. 700, aparte es un postre con el que quedas. Está como de moda, ¿no? Sí. Lleva una pavlova, te invitan a comer, es muy topísimo. Sí, top, top. Y eso te va a enseñar a hacerlo. A ver. Mira, ¿qué vamos a usar? 100 gramos de clara. Vos contanos los ingredientes y después vamos a cocinar. 100 gramos de azúcar. Sí. Y 100 gramos de azúcar impalpable, es todo lo que va a llevar. Perfecto. Después esto para rellenar. Pero esto para hacer el merengue. Este merengue lo podemos hacer, podés hacer los suspiros, los merengues con dulce leche. Ajá. Para pavlova o para hacer un imperial, es para hacer el merengue. Mmm, qué horrible imperial. Después esto vos lo podés usar para lo que vos quieras. Nosotros vamos a hacer pavlova. Pavlova es merengue, dulce de leche. Error. Ah, error. Bien. Bien. Nosotros los argentinos ponemos dulce de leche. La tradicional pavlova no lleva dulce de leche. Es crema, merengue, crema y fruta. Ahí está la receta, entonces, que son 100 gramos de clara de huevo, 100 gramos de azúcar, 100 gramos... Ah, dos veces de azúcar. No, azúcar impalpable y la otra. Ah. Claro. Sí, sí, sí. Acá está la azúcar impalpable, azúcar común y la clara. Este merengue sirve para hacer varias cosas. La imperial ruso, los merenguitos. Claro, los merenguitos. Pero nosotros, bueno, lo vamos a pavlova. Bueno, pusimos la clara. Sí, sí, o sea, no, ya contamos todo qué va. O sea, nos vamos al corte. Espera, lo último que quiero saber es esto. Entonces, es esto, merengue y después vamos a necesitar dulce de leche, crema y frutos. Sí. Como para dar así un pantallazo general de los ingredientes. Exactamente. Entonces, preparamos todo esto y después de nuevo y trabajamos juntos. Claro, ahí empecemos a cocinar. A cocinarnos todo. Bueno, ahora sí llega el momento de la primera pausa. Empato a la mañana, mi querido director. Quédate ahí cinco minutitos, tres minutos. Vendemos y volvemos, dale. Bueno, Cristina, cocinar acá está con la asesora y acompañante. Con la que está de Miranda. Exactamente. Escúchame, Cris, manos a la obra. Ahí teníamos entonces las claras. Acá, sí. Pasamos las claras, punto letra. Perfecto. Vamos a punto nieve, perdón. Punto nieve es así como que quede como la nieve. Exactamente. Blanca, blanca. Mira. Y tenemos que esperar que eso quede punto nieve para agregar el azúcar. O lo podemos ir agregando antes. No, no, no. Primero bien punto nieve para hacer el merengue. Poner más rápido. Mira. Una vez que está así, ahí me va a incorporar la azúcar de forma de lluvia. Azúcar común, forma de lluvia, excelente. Sí, vamos haciendo el merengue. Entonces, ¿qué tenemos? 100 de claras, 100 de azúcar común. 100 de claras equivale a tres huevos, ¿verdad? Aproxima a dos. La yema y ponemos la clara. Tres huevos. Tres. Únicamente utilizamos. No, eso no. ¿Eso no? No, no, no. Hacemos bien el merengue. Que quede bien el merengue. ¿Qué tenemos que lograr? Que cuando levantemos el... Que quede en punta. Claro, cuando levantemos la batidora, no se caiga, ¿no es cierto? Sí, eso es por merengue Italia, no, pero sí. Tiene que quedar como bien espeso. Bien espeso, así. ¿Ves? Así que levantas y que no caiga nada. Bueno. Perfecto. Por acá tenemos esto, lo vamos a dejar acá. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mezclarle la azúcar impalpable. Con movimientos envolventes. Exactamente. Para que no se baje. Acá hay 100 gramos de azúcar impalpable. Entonces le pusimos 100 de claras, 100 de azúcar común y 100 de azúcar impalpable. A esto lo vamos a mezclar en forma envolvente. Bárbaro. Qué fácil, ¿no? Y hasta ahora, hasta yo, mi amigo, va a hacer. ¿A vos tenías? Hasta ahora. Yo me imagino vos en tu casa, Patito, con el delante al puesto. Muy bien. Acá mezclamos la azúcar impalpable. Tenemos listo. Uy, eso debe estar riquísimo. Sí. Sí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué te ayudo? Acá sacamos esto. Sacamos esto. Tenemos la pláquita. Esto también está bueno. Pero lo que está haciendo Moni no se debe hacer. Ah, tenés razón. Porque yo... Porque es huevo crudo. ¿Y qué pasa? Te puede hacer mal. ¿Me puede hacer mal? Sí, tienes un huevo. Ah, bueno. No lo sabía. Porque dice que es huevo crudo, que tiene que estar cocinado. Cocinado, entonces se pone por allí. Claro, claro. Claro, la clara. Bueno, me como esto y no como más. Como esto y no como más. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pero nuestros abuelos antes esperaban que la gallina pusiera el huevo, le hacían un huequito y se tomaban el... ¿Sí o no? El huevo crudo. Es recomendable. Escúchame, Cris, esto que estás haciendo es clave. Quiero saber qué forma le damos ahí, porque esa es la base de la pavlova, ¿o no? Sí, acá le vamos a dar la base. A ver. Mira, es de esparramar nomás. Esparramar. Sí, ahí como si fuera un alfajor grande. Exactamente. Muy bien, Pat. Un alfajor grande. Y le hacemos una fuente. La formita. Y esto es una plaquita. Una plaquita. Puede ser en una asadera, puede ser donde hago las pizzas, la asadera de la pizera también puede ser o no. Sí. Y si no tenés estas... ¿Qué le has puesto acá? Ah, bien. Es una lámina. ¿Y si no tengo eso? Y aquí adherente. Papel manteca. Papel manteca. Agregas bien con un poquito de harina en harinas y listo. Bueno, esto acá está el secreto. Así. Lo pusimos ahí al merengue. Vamos a llevarlo al horno frío. Frío, frío, frío. No tiene que estar precalentado el horno. Frío. 60 minutos en mínimo. O sea, cuando ponemos eso, prendemos el horno. En 90. En 90. Una horita. Y ahí lo dejamos. Lo dejamos 60 minutos, lo apagamos y lo dejamos 15 minutos más que se termine cocinar con el calor. Entonces se enfría el horno y se enfría la paulova. Y ahí recién la sacamos. Eso es clave. Eso es clave. Sí, porque si vos lo sacas, pones 60 minutos y lo sacas, te va a quedar crudo adentro y se te va a bajar el merengue. Te entiendo perfectamente. La post-cocción. La post-cocción. Entonces se lo ponen 60 minutos, 90 grados, termina 60 minutos, lo apagás, controla, 15 minutos más que se enfríe el horno junto al merengue y recién ahí lo sacas del horno. Perfecto. Claro, échale agua. Ahora, lo voy a llevar al horno. ¿Tenés el horno prendido? Sí, ahora no, no está prendido. No, no está prendido. En todo caso, tengo acá el encendedor. ¿Tengo el encendedor? ¿Tengo el encendedor? Aprende el horno. Aprende el horno. Aprende el horno, lo llevo a silbar, vamos. Bueno, muy bien, listo. Estamos entonces, entendieron, más fácil, échale agua. Vamos a dejarle a la señora Cris que lleve las cosas, ¿sí? Excelente, vaya nomás a la cocina a preparar esto y en un ratito armamos todo. Sí, sí, acá nosotros nos vamos a un nuevo corte, quédate ahí. Y en un ratito te mostramos cómo quedó, si yo tengo un hambre a esta hora, ¿sabes? La gana y come una pabloa que tengo, ¿no? Bueno, mientras tanto nos vamos con la música del potro Rodrigo, ¿sí? Que decíamos que hoy se cumple el aniversario de su fallecimiento. Exactamente. 22 años. 22 años, en el 2000, Fabricio. Me parece que fue ayer, te digo la verdad. Fue un sábado. Realmente, ¿no? Un sábado fue. Fue un sábado y yo me iba a jugar a la UCFA, me levanté ese sábado y recuerdo claramente, prendí la radio, las 10 y todo el mundo. Me soqueó, sí, realmente. Tremendo. Bueno. Con el potro nos vamos a la pausa, dale. Bancor, aquí en Pato a la Mañana, ahora está lista ya la señora. Ay, sí, tenéme esto, Pato. Tengo, yo acá se cargó usted. Esto es la parte más linda. Acá tenemos una lista, porque son 90 minutos que lleva. Bueno, acá trajimos una lista ya. Espectacular. ¿Qué vamos a hacer? Mira, a ver cómo quedó. Escúchame, ¿por qué 90 y era 60 y después 15? 15, para que se enfríe todo junto, el horno y la paula. Y después tenemos que dejar que se enfríe afuera un poco más, hasta que quede así bien natural. Perfecto. Mira, podés hacer merenguitos. Qué lindo. Me amo. Para los chicos. Esto es que me voy a comer yo cuando termine el programa. Sí, escuchen, no hay mucho, así que acá después se va a armar como un problema. No, pero esto rinde mucho. Es para dividir, rinde, ¿no? Aparte empalaga también. A ver, vamos a ir, mire esa mano. Ahora, le vamos a poner dulce de leche. Mirá lo que es esto. Aguanta el régimen. Así de manera exagerada la cosa, me parece, ¿no? Ninguno está a dieta acá. No, bárbaro. Y el dulce de leche repostero, ¿no es cierto? Repostero. Claro, porque le da como más cuerpo. Y ahora le vamos a poner crema. A ver, a ver, a ver. Ay, me encanta. La combinación del dulce de leche con la crema es algo que no se puede creer. Y el merengue no te digo nada. Y ahora hacemos una fuente. ¿Una qué? Fuente. Una fuente, como una terminación y decoración. Claro, una que queda como una tortita. Ay, sí, me encanta. Y ahora le vamos a poner a arándano. Vos le ponés fruta que vos querés. Sí, si te han esperado. A ver, escuchen una cosa. Acá vamos a hacer sorteo interno en Pato de la Mañana. Bueno, acá le pusimos a arándano. A mí me encanta la arándana, así que van a ver que siempre traigo arándano. Sí, la verdad que sí. Y cereza. ¿Dónde lo compro eso? En una verdadería. La verdadería. Debe ser un... A ver. Escucha. ¿Y cuánto cuestan, por ejemplo, así? 100 gramos. 100 gramos de la mandejita. Depende de la mandejita que no sé cuánto trae preciente. Un éxito la pablova para el control. Es como un bustito. Ahí está. La pablova para el control también. Bueno, a ver. Ay, yo estoy acá haciendo también, Cris. Sí, le pusiste muchísimo. Ay, bueno, este me lo como yo, no te preocupes. Mira, le vamos a poner, porque la pablova se pone un poquito de dulce de leche. Se rompe la pablova a la Cris. Ah, le puse mucho a este, es verdad. Así le ponemos. Ese es el manja pato que no quiere dulce de leche. Y acá, Cris. Y acá le ponemos la crema. A ver, vos decime, le hago como una... Así, no, mira. Ponerle más. Ahí está. Qué divino. Ponerle más. Así. Yo estoy como para ir al curso, me parece. Así. Bueno, si querés aprender... A ver, y acá le falta más. A ver. Te lo vamos a poner un poquito de dulce acá. A ver, para... Más. No, 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 pero le voy a echar, le dije que no, pero... Ah, vos no querés con dulce. Yo quería probarla sola, pero dale con todo. Bueno, dale con todo, pato, escúchame. Mándale. Aparte, esta te la estoy haciendo con tanto amor, pato, ¿no? Oh, mirá vos, qué lindo. Perdón la mano, pero... No, no, dale, dale. Y ahora un poquito, le ponemos un poquito de menos crema. No, lo que pasa es que había empezado un régimen para bajar 10 gramos. No estaría siendo el momento ni la oportunidad, ¿verdad? No, no, no. Ahí está, excelente. ¡Ay, qué divino! Me encanta. Ahora vienen los 20 gramos. Ahí está. Y después te vas a ir al gimnasio de acá, así que tú aquí y después le das a los abdominales. Bajo, bajo, bajo. Mirá, y ahora sí. A ver, wow. Te juro que se me hace agua en la boca. Qué rico que se ve, la verdad. Así que con 700 pesos armamos todo esto. Qué rico. Muy bien. Largo la señora, muy bien. Está bárbaro esto. Es dulcela la Moni, es dulcela. Realmente, esto es mi divinidad. Me encanta. De verdad. Mirá la pinta que quedó. Te digo, que si le pone una velita, eso es una torta de cumpleaños. Sí, se usa muchísimo ahora para eso. Claro. Y la verdad que sí, la verdad que sí, está buenísimo esto. Aparte, súper fácil. Bueno, muy fácil de hacer. Bueno, entonces, rico, bonito y barato. Mirá el merengue como tiene la textura del merengue. La textura del merengue, la Moni. Sí, es una cosa porque está como blandito y así como que también como una masita adentro, así. Ahí no sé cómo explicarlo, pero es algo riquísimo. Bueno, excelente la gente de Pastelería Cuore. Recuerden, ¿el curso cuándo es? El miércoles, el de Macaron. Sí. Miércoles 17 y tenés después de Pastelería Inicia los días sábado de la mañana o sábado de la tarde. Así que te esperamos. Pastelería, o sea, mañana, mañana, sábado de la tarde. Sí, el próximo sábado se inicia otro grupo. Bien. Así que te puede incorporar. Ah, qué bueno. Ya está completo para el próximo sábado. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces. Mirá, quería decir, acá el merengue está como cremoso adentro, ¿ves? Esto es una cosa que no se puede creer. Hágalo en su casa, se lo recomiendo. Bueno, muy bien, con la señora Mónica López comiendo la pablova, agradeciéndole a Cristina, gran fin de semana. Te esperamos el viernes que viene. Nos vamos a una nueva pausa. Dile, dale.